Con el propósito de mejorar y ampliar los servicios y evitar congestión a los contribuyentes en el pago de impuestos sobre vehículos y automotores, la Gobernación del Valle habilitó en su portal web de servicios tributarios la liquidación de este gravamen. Así lo informó la Unidad Especial de Rentas, Impuestos y Gestión Tributaria del Departamento, mediante instructivo para la liquidación y consulta de impuestos. Los interesados deben acceder al link www.valledelcauca.gov.co, lo cual permitirá generar el formulario de liquidación ingresando la placa del automotor. Si ya está funcionando la página web del departamento para la liquidación del vehículo automotor, lo pueden hacer directamente desde la comodidad de sus casas e ir a las entidades bancarias a pagar los impuestos. Si tienen alguna duda o alguna dificultad, pues se pueden acercar acá y les ayudamos a despejar la duda o ayudar a mirar cómo agilizamos el trámite con el Ministerio. El Ministerio del Transporte define la base grabable de los vehículos automotores, el cual, de conformidad con la ley, corresponde el valor comercial de los mismos fines tributarios.